La universidad, además de formarte en la profesión que vos eliges, también te da la oportunidad de formarte y de capacitarte para crear tu propia empresa. Así es, la Escuela de Emprendedores que ha sido creada recientemente nos cuenta en esta nota sobre las actividades que tiene. La actividad emprendedora es un factor crítico de éxito para nuestro país y el desarrollo de nuestra región. El espíritu emprendedor como actitud es el motor principal del proceso emprendedor y como tal puede modificarse a través de la educación. En el año 2011, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en el seno del Honorable Consejo Superior, crea el Programa de Educación para Emprendedores. El Programa de Educación para Emprendedores nace con la finalidad de establecer una UNCE con espíritu emprendedor o filosofía emprendedora. Esto es la formación de nuestros estudiantes y su egreso como profesionales también capacitados para el desarrollo de su propio emprendimiento, negocio o empresa, que genera a su vez a la sociedad de Santiago una dinamicidad en la economía y genera nuevos puestos de trabajo. Por ello, es de suma importancia promover y profundizar la generación de capacidades, actitudes y aptitudes emprendedoras que permitan consolidar las motivaciones y competencias para formar nuevas empresas e innovar. El Programa de Educación de Emprendedores tiene como objetivo a la generación de los nuevos emprendedores, liderando la UNCE, los procesos de formación, capacitación, actualización, certificación y recertificación profesional, mediante un modelo de educación que posibilite más y mejores oportunidades para que los miembros de la comunidad universitaria, sus egresados, profesionales y los distintos sectores de la sociedad desarrollen las competencias requeridas para enfrentar los nuevos retos que se plantean en los ámbitos del desarrollo humano, familiar, social y laboral, como consecuencia de las transformaciones científicas, tecnológicas, económicas, comerciales y políticas que caracterizan a la sociedad actual. Desde la UNCE, nuestra estrategia para alcanzar el objetivo de este Programa de Educación para Emprendedores es trabajar a través de la Escuela de Emprendedores con una cátedra electiva, una cátedra abierta, un programa de postítulos y luego una incubadora de empresa, en donde en la cátedra electiva trabajamos en forma exclusiva con alumnos de la UNCE, alumnos de los últimos años y donde se trabaja en forma interdisciplinaria con las distintas facultades. La cátedra abierta está destinada a la sociedad en su conjunto, está abierta al público, en donde trabajamos con, además de nuestros estudiantes y egresados, con emprendedores y empresarios de la sociedad en general. El programa de postítulos está previsto en la capacitación de los docentes en formación de formadores, a través del cual los capacitamos para el desarrollo en sus respectivas materias sobre el concepto emprendedor. Y en donde, en la incubadora de empresas, va a ser el medio a través del cual vamos a llevar adelante cada uno de estos proyectos que se van a ir generando a través de las cátedras. Este programa implementará las estrategias curriculares y pedagógicas necesarias para acompañar el impulso económico y social de nuestra provincia, de nuestra región y de nuestro país. Programa de Educación de Emprendedores de la UNCE. Consolidando Sueños. Enseguida volvemos con más Portal UNCE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!